Hoy les quiero dar las gracias sobre todo porque nos están regalando este minutito de atención y ustedes saben que hace mucho frío, que todos quisiéramos estar un ratito en las casas, pero vale la pena lo que hoy estamos haciendo aquí el día de hoy. Yo les quiero decir muy rápidamente nada más que es muy importante lo que va a venir el próximo primero de julio, que es importante que nos pongamos de acuerdo porque se trata de lo que queremos para nuestra vida, nuestras familias los próximos seis años. Y quiero decirles que estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí porque precisamente en Coyoacán estoy iniciando el cierre de esta pre-campaña, una pre-campaña en donde me ha ido muy bien con el apoyo de ustedes, como lo dijimos hace varias semanas, gané las encuestas del partido y estoy convirtiéndome en la virtual candidata del Frente. Les quiero dar las gracias por ese apoyo, les quiero decir además que vamos muy bien porque ustedes saben que a pesar de que nosotros empezamos después, como lo marca la ley, nosotros empezamos en tiempo y forma esta contienda, esta pre-campaña, en el otro proyecto burlaron la ley y empezaron hace muchos meses. Y a pesar de que empezaron hace muchos meses, les tengo buenas noticias. Las diferentes mediciones que se han hecho nos colocan prácticamente en empate técnico junto con el otro proyecto. Y acuérdense, caballo que alcanza gana y esta yegua ya alcanzó y esta yegua va a ganar. Vamos a ganar porque tenemos el apoyo de ustedes. Vamos a ganar porque ustedes saben bien que somos gente de trabajo, claro que sí se puede. Yo, igual que muchas y muchos de ustedes, vengo de toda una vida de esfuerzo, de toda una vida de lucha. Hemos trabajado para salir adelante. Igual que muchas y muchos de ustedes, yo no me he resignado con las historias que nos han querido vender. A mí me dijeron hace mucho tiempo, cuando era muy joven, que miren que ya llovió, ya hace bastante tiempo. A mí me dijeron que la política no era para las mujeres, que no íbamos a tener éxito aquí. Yo no me resigné, me puse a trabajar, me puse a estudiar, busqué la forma de participar en política y ustedes ya conocen mi trayectoria. Acabo de concluir la presidencia nacional de mi partido. Aquí estamos las mujeres haciendo política y voy por la jefatura de gobierno. Vamos a llegar hasta allá las mujeres. Y les quiero decir que yo me siento igual que muchas y muchos de ustedes, con toda la capacidad, con toda la posibilidad de trabajar para mejorarle la vida a la gente de esta ciudad. Lo merece la gente de nuestra ciudad. Quiero que sepan que toda esta trayectoria que tenemos solamente es posible cuando uno trabaja con la gente, cuando uno está dispuesto a regresar y escuchar a la gente, cuando no se nos olvidan nuestros orígenes, cuando no despegamos los pies de la tierra. Por eso me ha ido bien, porque siempre regreso con la gente, porque siempre estamos dispuestos a escucharla y siempre estamos dispuestos a ayudarla. Por eso les quiero decir que es muy importante que este próximo primero de julio nosotros le podamos informar a la gente que es muy importante el que podamos diferenciar entre esas dos opciones que va a tener la gente en la boleta. Que no nos hagamos bolas. Aquí no hay nada de que el PRI y todas esas cosas que se dicen. Ustedes saben bien que en esta ciudad la competencia va a estar entre dos proyectos. Un proyecto, ustedes ya lo conocen, es ese proyecto que sigue queriendo convencer que se pueden hacer las cosas de la vieja manera. Pensando en que una sola persona va a poder cambiar las cosas y va a poder resolver los problemas del país. Eso no se puede. Eso no ha funcionado porque vean nada más cómo está el país. De 30 años a la fecha no solamente no hemos avanzado, hemos retrocedido. ¿O no es cierto que el país está peor que hace 30 años? Sí. ¿Verdad que sí? Ustedes lo saben bien. ¿Y saben por qué? Porque siempre estamos esperando que una sola persona sea la que resuelva las cosas. Cada seis años estamos cruzando los dedos y estamos diciendo, ojalá que este sí me cumpla, ojalá que este sí se acuerde de nosotros, ojalá que sí quiera hacer las cosas. No es así como lo vamos a resolver. Necesitamos dejar las apuestas personales y cambiar por proyectos. Eso lo entendió el PRD, por eso dimos el paso y fuimos a conformar este frente, junto con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, para lograr tener la fuerza, el tamaño suficiente para resolver lo que hoy le duele a la gente de esta ciudad, a la gente de este país. La violencia, la inseguridad, el desempleo, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. ¿Cómo evitamos que nuestros jóvenes se vayan a las adicciones? ¿Cómo evitamos que nuestros jóvenes se vayan al crimen organizado? ¿Cómo logramos todo esto? Teniendo la fuerza y el tamaño suficiente para ganarle a los problemas. Por eso es importante platicarle a la gente que de esto se trata el frente. Cuando hablamos del frente no hablamos de juntarnos sólo para ganar. No hay duda, tenemos el tamaño y la fuerza para ganar, pero de lo que se trata es de tener el tamaño y la fuerza para transformar las cosas de fondo. Ustedes lo saben bien, si queremos cambiar de verdad las cosas, tenemos que rescatar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. No hay fórmula mágica, es con los niños y con los jóvenes con los que vamos a poder cambiar las cosas. Y yo les quiero decir que de eso nos vamos a ocupar. Les quiero pedir su apoyo para que de aquí al próximo primero de julio nos ayuden a informarle a la gente. Que no tengan duda, que nos ayuden a decirle a los vecinos que Alejandra Barrales no les va a fallar. Y se los digo viéndolos de frente, no vamos a fallar porque siempre le hemos cumplido a la gente. Soy mujer de palabra, soy mujer que siempre le ha cumplido a la gente y por eso nos ha ido bien. Si no, ¿cómo se explican ustedes que la gente nos pueda estar apoyando para llegar a todos estos cargos? Les quiero decir que yo no estoy aquí porque me escogieron en una lista o porque salí de una tómbola. A mí nadie me escogió. Yo estoy aquí porque me lo he ganado, porque he trabajado, porque me he esforzado, porque conozco a esta ciudad, porque la gente me apoya, porque le hemos entregado resultados a la gente. Y les quiero decir también que ustedes pueden tener la seguridad de que vamos a trabajar para cumplirle a la gente. Porque igual que ustedes, lo que yo más quiero, como muchas mamás y muchos papás que están aquí presentes... A ver, levante la mano, ¿quién es papá y mamá? Montón, ¿verdad? ¿Tenemos esa fortuna? Qué bueno. Pues igual que ustedes, yo lo que más quiero es que mi hija esté orgullosa de mí cuando sea grande. Mi hija tiene casi tres años, empieza a ir a la escuela, y lo que yo más quiero es que cuando a mi hija la vean en la escuela, le digan salúdame a tu mamá, pero no como hoy mandan saludar a las mamás de los que no cumplen. Yo quiero que a mi hija le digan salúdame a tu mamá, porque gracias a ella recuperamos la paz y la tranquilidad para caminar en las calles de esta ciudad. Salúdame a tu mamá, salúdame a tu mamá porque gracias a ella tenemos empleo en esta ciudad. Salúdame a tu mamá porque gracias a ella nuestros hijos tienen lugar en la escuela. Eso es lo que yo quiero y ustedes deben de tener esa seguridad. Y les quiero decir además también que igual que muchas mujeres que están aquí presentes, lo digo de manera muy clara, tengo las faldas bien puestas para tomar las decisiones que le hacen falta a nuestra ciudad para sacar adelante a nuestra gente. Y les quiero decir también, para que no tengan duda, alguna gente dice que cuando yo llegue con el apoyo de ustedes a la jefatura, dicen que voy a ayudar más a las mujeres. Y yo les digo que no piensen eso, se los firmo, voy a trabajar más por las mujeres de esta ciudad porque son las que más lo necesitan. Ayudar a las mujeres, ustedes lo saben bien, es ayudar a los hombres, es ayudar a las familias. Si las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en alimento, se convierte en medicamentos, se convierte en apoyo para los hijos y por eso vamos a ayudar a nuestras mujeres. Además les voy a decir con toda claridad que tenemos perfectamente identificado cómo lo vamos a hacer. Solo les voy a dar un ejemplo muy rápido. Ustedes van a saber que cuando lleguemos a la jefatura de gobierno, nosotros vamos a entregar uniformes y útiles escolares a los niños de todas las escuelas públicas de nuestra ciudad. Eso querrá decir más de dos millones y medio de útiles y de uniformes escolares. Y yo les pregunto a ustedes, mujeres, también hombres que van a participar, ¿no podrían ustedes hacerse cargo de la elaboración del calzado y de todos esos uniformes escolares? ¿Verdad que sí? Desde sus casas, si los capacitamos, si los organizamos, ¿no podrían ponerse a trabajar, ganarse un dinero y seguir cuidando a sus hijos? ¿Verdad que sí? Es un ejemplo de lo mucho que vamos a hacer por las mujeres de nuestra ciudad. Vamos a trabajar para recuperar todo eso que hemos soñado, todo eso que queremos construir. Y les quiero decir que igual que muchas y muchos de ustedes, lo vamos a lograr porque yo tengo un gran motor. Mi motor, además de ser mi hija, ese motor es el amor que siento por mi ciudad. Me siento orgullosa de ser chilanga, me siento orgullosa de ser mexicana, me siento orgullosa de ser mujer y me voy a sentir muy orgullosa de ser la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. De eso nos vamos a encargar. ¿Verdad que me van a ayudar? Vamos a trabajar fuerte de aquí al primero de julio. Que no quede una sola casa sin visitar, una sola puerta sin tocar. Vamos a convocar a la gente porque este es el proyecto nuevo. Este es el proyecto diferente y este es el proyecto que nos va a ayudar a mejorarle la vida a la gente de esta ciudad. ¡Que viva el Frente! ¡Viva! ¡Que viva la gente de Coyoacán! ¡Viva! ¡Que vivan las mujeres de Coyoacán! ¡Viva! ¡Vamos a trabajar y vamos a ganar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Gracias! ¡Fuerda el aplauso para la gente!